¿Qué es el desarrollo de la transformación integral? Este año es un año intenso, como toda la universidad, un desarrollo de transformación integral. En nuestra obra social ha sufrido, y en un trabajo mancomunado de todos los actores que tiene nuestra obra social, una transformación no solo administrativa, financiera, sino de accesibilidad a los servicios de salud. Hemos incorporado un sistema integral de gestión que nos permite a nuestros afiliados de cualquier prestador directo o por reciprocidad, directamente desde el prestador, realizar todos los trámites administrativos online, solamente presentando el GARNET, y no solamente en nuestra provincia, sino en todo el país. Así que tenemos la gran posibilidad de que nuestros afiliados solamente se concentren en su prestación de salud y que se olviden de los trámites administrativos. No solamente en el servicio de salud, hace poquito hemos cerrado convenios con farmacias de cadena nacional, donde nuestros afiliados tienen la posibilidad en esas cadenas, en todo el país con su carnet, tener las coberturas de nuestra obra social. Pero nosotros queremos el complemento de la posibilidad de la comunicación. Hace poquito el equipo de la obra social, con profesionales de nuestra universidad, ha desarrollado una aplicación que se puede bajar directamente al celular, donde marca los servicios, nuestros prestadores, y la georreferencia, para que tengan la posibilidad en la mano de poder saber cuáles son las posibilidades de atención, a dónde se encuentran y cómo contactarse. No solamente eso, sino hemos innovado también en nuestra página web. En nuestra página web vamos a tener un acceso particular a nuestra farmacia, que le permita a nuestro afiliado pedir y solicitar los medicamentos, para que cuando ellos vayan a buscarlos, ya estén en nuestra farmacia y el trámite sea mucho más rápido. Para nosotros es trascendente, es importante, y marca la transparencia, no solamente de los avances de gestión, sino de la posibilidad de que nuestros afiliados, vía online también, van a poder consultar en nuestro servidor cuáles son sus consumos, van a saber cuáles son sus coseguros, cuáles son sus descuentos, y culminar con una noticia y la decisión del Consejo Superior y el acompañamiento profundo que se tiene de la gestión del rector y del vicerector. Un comodato por 50 años para generar el nuevo edificio para nosotros es importantísimo. Nuestra obra social está ya trabajando en los pliegos, en los requisitos, en los requerimientos de infraestructura para que el año que viene tengamos en nuestro propio campus el nuevo edificio de la obra social totalmente integrado con la comunidad universitaria, con accesibilidad, moderno, y para brindar todas las prestaciones. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!